En España trabajamos más de 180 días para pagar todos los impuestos directos e indirectos que desde el Estado y también las comunidades autónomas tenemos regulados. En un país donde la tasa de paro sigue siendo muy alta y pese a los buenos datos que efectivamente o menos mal que los últimos datos parece que son algo más halagüeños, lo que sí es cierto es que esa alegría, vamos a decir, que hay de consumo puede llevarnos a un espejismo. Lo apuntaba, si tienes razón. Daos cuenta que venimos de estar prácticamente más de un año, un año y medio prácticamente en casa, todo el mundo confinados por el tema de la pandemia. Ahí se ha producido una bolsa de ahorro importante para las familias. Ese ahorro, unido a las ganas, lógicamente, que hay de dar una alegría por todo el año y medio largo que llevamos de sufrimiento por la enfermedad del COVID, pues la gente quiere salir y quiere consumir. Sí, con una pequeña puntualización. Ahorro en aquellas familias que a pesar de estar en casa tuvieran garantizado el sueldo. Funcionarios o todo tipo de gente con un contrato estable, pero todos aquellos que por el hecho de estar en casa no podían salir a ganarse el sustento, estos no solo no han tenido ahorro, sino que han sufrido serias pérdidas. Y se han quedado por el camino. Y se han quedado por el camino estas personas a nivel individual, quiero decir, y a nivel empresarial. Las empresas, muchas de ellas, ya no están, han desaparecido porque nunca les llegaron las ayudas directas que tanto tiempo llevamos reclamando también desde este altavoz. Ahora, la presidencia...